La selección nacional se mostró con el ánimo al tope en su último entreno, antes de viajar a Estados Unidos para jugar contra Canadá y El Salvador en una jornada de amistosos. Los jugadores dijeron sentirse motivados por vestir de nuevo los colores nacionales y junto al entrenador Iván Sopeño, fueron consultados sobre qué mensaje les darían a los guatemaltecos. Esto fue lo que respondieron. Nosotros vamos a ganar ese apoyo y esperamos que la afición conforme vaya viendo el resultado de esta selección nos venga a apoyar más y nos venga a motivar porque eso para nosotros como futbolistas es fundamental. Que confíen, que creen en el fútbol de nosotros y esperemos que el apoyo de ellos es más importante para nosotros. Siempre la afición guatemalteca es un poco incrédula con lo de selección, pero bueno, también a pesar de que por momentos no nos acompañan los resultados, siempre están pendientes, siempre esperan que nos vaya bien. Y bueno, después de la última actuación en la Copa Centroamericana creo que limpiamos un poco la imagen que se ha traído en selección y pues eso nos tiene contentos. Creo que nosotros vamos a ser los encargados de que la gente vuelva a meterse con selección. Creo que dejamos un buen sabor de boca en la Copa Centroamericana y hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando y que sea el parámetro de ahí para arriba, no de ahí para abajo. Creo que hoy en día no podemos dar menos de lo que vimos en la Copa Centroamericana. Estamos trabajando duro para que vuelvan a confiar y tengan que volver una ilusión sobre la selección nacional de Guatemala. Sopeño añadió que los primeros amistosos del año serán para ver a más jugadores y averiguar si sale una linda sorpresa. Aseguró que no tiene cabeza para pensar en otra cosa que no sea la eliminatoria mundialista. El Combinado Nacional viajará este martes al país norteamericano para sostener sus primeros fogueos con miras al eliminatorio y la Copa de Oro que se realizará en ese país en julio.